Muy buenas, me siento que la derroca, una valoración del partido. Dos partes muy diferenciadas. Una primera parte en la que creo que estuvimos según lo que hayamos hablado, estábamos bien colocados, estábamos ganando las segundas jugadas. Tuve la no nos hacía daño, nosotros teníamos el valor en el campo contrario, éramos capaces hasta prácticamente el área de llegar, pero tuvimos hasta un barrero. Nos faltaba ese último pase, pero el partido estaba controlado. Increíblemente, cuando te quedas con uno más, que es justo a correr el descanso, la segunda parte cambia totalmente. Habíamos hablado de tener controlado, de circular, de llegar, de dar profundidad, de finalizar acciones y de repente empezamos a circular muy lento, quizás también influenciado por el campo, que ya estaba más seco, porque estaba más irregular, pero así todos no fuimos capaces de jugar en campo contrario. Perdimos las segundas acciones cuando teníamos uno más, incomprensiblemente. Y al final, pues bueno, una contra, y ahora está prácticamente el gol del área, como tenemos, parece ser el penalti. Y te vas de aquí, pues sin sumar, ¿no? Que es algo que parecía en el descanso imposible, pues al final no hicimos las cosas como teníamos que hacerlas en la segunda parte y tenemos que hablar en el vestuario, las cosas que hicimos mal y para mejorarlas para el siguiente partido y trabajar durante la semana. No adelantaros en la primera parte o se ha penalizado lo que cara a la segunda. Perdón? Que no adelantaros en la primera parte o se ha penalizado lo que cara a la segunda. No llegan a centrar. En la primera parte sí pudimos hacerles daño, pudimos adelantarnos, pero quedaban 45 minutos para poder conseguirlo y bueno, pues no fuimos incapaces. O sea, para acá, incapaces, perdón. ¿Esperabas este tutelar o por las posiciones o por las necesidades de victoria? Sí, yo creo que el tutelar no era el equipo que nos esperábamos, pero claro que tiene buenos futbolistas y la situación al final pues hace que todo lo bueno que tienen pues no lo sean capaces de demostrar, ¿no? Los resultados al final son los que te hacen coger confianza y estar en una situación delicada y bueno, pues hoy le hemos dado alas, ¿no? Para, sobre todo con un partido de que encima estaban con uno menos, pues debemos haberles doblevado y haber hecho valer esa situación en la clasificación, pero para nada. La segunda parte no se ha visto, no se ha notado esa diferencia en la clasificación. Bueno, pues Osumarín, en primer lugar, enhorabuena y ni lo que sientes en este momento. Buah, estoy muy sensible, la verdad. Muy duro estas semanas, después de las dos primeras que fueron francamente buenas, con... Yo diría que con buenos resultados, aunque dos empates, pero con muy buenas formas y... Bueno, no... Hemos tenido, la verdad, bastantes contratiempos en... Bueno, el otro día, la verdad, sí tuvimos muy mal. Y no éramos nosotros, pero los otros sí que hemos estado, sí que hemos estado, la verdad, muy presentes. Con... Un poco angustofado. Pero yo he hablado siempre de momentos, de situaciones, de que ya nos vendrá y no tenemos más que ver el... El reflejo de hoy, cuando lo hemos pasado mal en la primera parte, un equipo que maneja muy bien, el balón... Que nos genera que hemos estado con dificultades y que luego no nos ha llegado una, con uno menos nosotros. No sé, estoy muy contento, la verdad, estoy... Uff, muy... De hecho, muy sensible, un poco a... Que después de... Que después de... Que vuelves... Un... Un... Un mes, ¿no? Nuestra poca, mucha credibilidad, lo dije el otro día, ¿no? Se... 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 Y bueno, pues me dolía todo un poco por la puesta otra vez del club hacia mí. A ver, es un partido que en fin, con tiro, entonces muchas cosas que aún no le vienen en la cabeza. Estoy muy contento. ¿Con el segundo año, con el segundo año, no es la primera vez que se juega mejor con el que conoce? ¿Hemos visto mucho aquí? Bueno, yo creo que han sido diez. Bueno, hemos cambiado algunas cosas, ¿verdad?, a otro sistema y la verdad es que hemos estado muy bien, muy bien. Desde UNAI, que quiero hacer el hincapié también, que ha estado francamente bien. Bueno, la verdad es que no digo UNAI por otras situaciones que el otro día apuesto no por él, por su aumento con él. Pero ha sido incumiable, la verdad, todos, levantando Víctor, muy bien. Y bueno, Soto, que ha estado enorme, que era la hora que le diésemos ya también, ¿verdad?, con el Punta, Toni, que una pena ese segundo que no. Ibai, yo creo que ha estado también muy centrado en esa parcela más recogido por todos. En fin, la verdad, no tengo motivos para decir nombres y hago todo desde Pagola, que no ha parado nada, pero es motivo de todo el esfuerzo que hemos hecho, que yendo de la mano, pues bueno, hemos sido un buen equipo, que al final, pues bueno, nos ha recompensado muchas cosas de hoy y de otros días. Para todo lo importante también que haya marcado, porque... Bueno, marcar y que sirva para los tres puntos, como para Pagola, que sirva una puerta a cero, pues el que la tuvo durante mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, volver a sentir eso, pues es muy grande. Y encima me ha acompañado con una victoria, ¿no? Entonces, bueno, era romper una racha. Sé que solamente es un partido, ¿no? Pero bueno, es un punto de inflexión de romper una dinámica de mucho tiempo. Antes con los íñigos, ahora con nosotros. Bueno, entramos en normalidad también con Álvaro Corral. Necesitábamos todo eso y bueno, a veces, sumar un poco estabilidad para que también en un momento determinado, pues el fútbol te dé algo que yo creo que lo merecíamos en las últimas semanas. Yo cuando estábamos en un Durango, en la última rueda de prensa que se celebró allí, comentabas que estabas seguro y confiado en tu plantilla, que tarde o temprano iban a llegar los resultados. Y bueno, ha costado mucho, pero por fin han llegado. Sí, bueno, yo, sí, sí, es así, ¿no? Bueno, hicimos buena segunda parte, llevando más peso también en Durango. Cuando tocamos algunas cosas, que faltó Diego Arroyo, a Meseguer tuvimos que volver atrás, cuando nos dio en los dos partidos mucho, en el centro, Meseguer. Y hoy, cuando hemos cambiado, que no estaba tan fino a Adán por dentro, y hemos cambiado a Adán por fuera, Soto a izquierda, por dentro a Arganaz, yo creo que ha habido momentos en los que hemos empezado a tener más balón y hemos creado, hemos generado dos o tres córner, hemos tenido algún rechace, hemos tenido una dejada de Soto a Arganaz, en un bote pronto, es decir, ya teníamos cosas, ¿no? Y cuando mejor estábamos, pues nos ha habido el... Bueno, pues son gajes y circunstancias también, la excursión de Meseguer. Que si alguien no se lo merece ser, por todo su amor que tiene al fútbol, lealtud del año, ¿no? Y que esté tranquilo, bueno, volveremos otra vez a tenerlo y ha sido una pena porque, bueno, visto lo visto, igual no ha sido tanto y que ha sido la consecuencia de, pero bueno, era cuando mejor estábamos también, que hemos tenido nuestras dificultades en un equipo que maneja a mucho criterio de balón, pero que con el cambio de posición de jugadores, yo creo que habíamos ganado ya terreno. Y bueno, pues luego, en estas circunstancias han sido así, hemos hecho, hemos incidido en que nunca se sabe lo que puede pasar, que todo iba encaminado a defenderlo bien, a buscar espacios, a esforzarnos mucho, a darlo todo a pocos espacios, y así ha sido un trabajo incombiable. Y que a veces, pues bueno, te lo da en cualquier momento, que lo merecido, porque también ha alargado mucho Soto, ha hecho unas carreras enormes, bueno, fruto también de todo eso, bien hecho, pues viene también consecuencia, si lo hemos tenido. ¿Y que después de los resultados de ayer, era muy importante no descolgarlo? Pues sí, pero bueno, a veces, más allá también de lo que ocurra, que hagamos los contrarios, era volver un poco a... Entonces, es un 1-0 que nos sabe a gloria, que no son más que tres puntos, que seguimos estando ahí abajo, pero sinceramente creo que es un punto de partida importante de fortaleza del equipo, que nos dé más, nos dé pie para creer más en nosotros, porque es un equipo también que tiene más criterio de lo que ha demostrado, y que a veces las situaciones también atenazan, y estoy seguro que liberará también todo esto, y nos hará un poco más fuertes y seguir confiando también en ello. Tengo la pregunta de eso, después de que tiene que ser un juguito de una fiesta, volviese, romper todas esas energías negativas que nos han estado atenazando. Pues sí, 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 han sido muchas situaciones, a veces les aglomentas muchas cosas, y creo que con mucho sentido, pero a veces, si no viene todo acompañado con un resultado, pues sí es como lo que te he dicho, pues bueno, pues sí, creo que es el entrenador que queda, pues eso, un poco ahí entre dicho, después de tanto tiempo será capaz, se le habrá olvidado ganar, creo que son muchas cosas que a uno le vienen, y que nuestro peso, pues bueno, como he dicho antes, como empezado y como termino, a veces va un poco relacionado con los resultados, si no vienen, por mucho que hagas y que haya análisis también más profundos, por muchas situaciones concretas del propio equipo, pues si la presencia de un entrenador no se plasma con resultados, pues bueno, todo queda como en el aire, ¿no? ¿Estamos en la cabeza de la derecha, ¿no hay muchas veces en el final? Bueno, pues me emociono mucho, la verdad, han sido días de mucha tensión, y bueno, pues me he liberado, bueno, me da como un abrazo con todos, y con Jesús, que también lo necesitaba, por todos los esfuerzos que hace y todas las preocupaciones, pero pues un abrazo con cada uno del vestuario, que son merecedores también de un ánimo, de todos nosotros, ¿no? que estamos ahí. ¿No se llevaste a medallar en Calahorra por internet? No. La verdad es que tanto que ha llevado... Bueno, Calahorra está haciendo una extraordinaria temporal, la verdad. A veces nos suele pasar, yo me veo también reflejado, ¿no? El primer ascenso, bueno, el ascenso del Tudelano, que nos toca un año que ganamos muchísimos partidos fuera de casa, un año que competimos muy bien, con un muy buen equipo, seguramente años posteriores con más nivel, pero un extraordinario equipo, con nombres, con mucho peso, ahora he saludado a Valle Sánchez también, este... En fin, con Reche, que no me quiero... Y es un poco el Calahorra de ahora, ¿no? Con la frescura, sin miedos a nada, compitiendo muy bien, con nivel, bueno, hay una frescura de después de tantos años... Un equipo muy descalado, ¿no? Y ese es el Calahorra, ¿no? Lo que era el Tudelano de hace 6 años, que subimos y que... Bueno, que el Tudelano hagan muchos partidos fuera de casa, ¿no? Bueno, a ver si lo veo. Lo único que diga la ficción, igual, ya que es un partido un semi-derby, digamos... Bueno, necesitamos... Fechas complicadas también... Bueno, Yo creo que hoy ha sido también merecedores de... De un aplauso, de su respuesta, su ánimo, con las dificultades, yo creo que se han dejado ir y yo creo que lo han percibido los jugadores y, bueno, también les mando un abrazo que se agradece todo el apoyo de ellos. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Gracias.